Video, So, Match, el 13. Después de que el jurado criticara su performance de folclore y que el VAR decidiera bajarle un punto mandándola directamente a la sentencia, Soledad Fandinho perdió la paciencia y disparó contra todos en el Bailando 2018. Vengo acá a hacer lo mejor que puedo, comenzó diciendo la participante, que la semana pasada fue salvada por el público en el voto telefónico por el 65,56% de los votos. Y aseguró, me llevo el cariño de toda la gente que nos votó el otro día, que quiere que nos quedemos y no como todo el mundo acá, que quiere que nos vayamos. Ante esta aseveración, Marcelo Tinelli quiso ahondar en la sensación de Fandinho y saber quiénes eran los que, según ella, querían sacarla del certamen. Menos Larry, de Clay, pero cada uno en sus cosas por ahí hay algo que no le gusta o yo les caigo mal, dijo. Y remarcó que, aunque lo que hace su bailarín, Nicolás Villalba, es maravilloso, nadie lo valora porque todos se detienen en ver lo que ella hace, mal. Con apenas 12 puntos y sabiendo que iba directamente al duelo y al teléfono, Soledad les mandó irónicamente, un besito para todos. Y volvió a remarcar que se llevaba, el cariño el público. Nos salvó cuando todos ustedes querían que nos fuéramos, inclusive participantes. Pero está todo bien, la pasamos bien, nos queremos quedar y seguimos disfrutando, aseguró. Antes de retirarse de la pista, no obstante, Soledad aclaró que de los dos participantes que querían que se fuera del certamen, uno era Facundo Matri, el bailarín de María del Cerro, quien había dicho que había personas como Fandinho y Natalie Weber, que estaban ocupando el lugar de, gente talentosa. No sé qué necesidad tiene, de decir eso. Yo tenía la mejor. Es más, el otro día vio que estábamos ensayando el ritmo homenaje y dijo, ah, como me encantaría poder estar en su homenaje. Así que no sé qué pasó, pero bueno, concluyó. La otra participante que quería que ella se fuera, supuestamente, era Mica Biciconte, quien antes de la última sentencia había aventurado que Fandinho sería la eliminada. Sin embargo, Soledad no quiso ni nombrarla y dijo que ya estaba todo arreglado, y que le había servido para motivarla a seguir en competencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!